La construcción de un nuevo hospital en el área del CIFCO tendrá un costo de entre 70 y 100 millones de dólares, de acuerdo al titular de Obras Públicas, Romeo Herrera, y será en el pabellón centroamericano donde se centrará la mayor inversión por el equipamiento especializado que se requiere. De hecho, el pabellón centroamericano va a ser de dos plantas, ahí vamos a tener cerca de, en la planta baja vamos a tener cerca de 800 pacientes que van a estar en cuidados intermedios y en cuidados intensivos en la segunda planta vamos a tener cerca de 125 pacientes. Adicional, se van a tomar otros pabellones para diferentes actividades del Ministerio de Salud, por ejemplo, se va a tener un sector como la morgue, se va a tener otros sectores para otro tipo de cuidados. Se espera que participen varias empresas para la construcción que tendría que comenzar la otra semana, los métodos de contratación son directos. Y ya nosotros vamos a iniciar con el proceso de contratación directa con calificativo de urgente, que es lo que nos permite la ley por la declaratoria de emergencia, y vamos a invitar a diferentes empresas, de hecho. Entonces nosotros estimamos que la próxima semana ya vamos a tener adjudicada la empresa y que ya vamos a comenzar con la construcción de este hospital. Llegaron 20 empresas para poder revisar los planos y el diseño que nosotros hemos trabajado. Desde el número de empleos directos, más o menos, anda cerca de mil empleos directos que se van a tener. Este sábado inician las primeras excavaciones. La obra será auditada por la Corte de Cuentas de la República y la Comisión contra la Impunidad en El Salvador. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.